Separar los residuos nos une, porque después de vos hay alguien que recibe, alguien que separa, alguien que prepara, alguien que lleva para volver a empezar. Por eso, separá los residuos. Conectate con todo lo bueno que hay en vos. Los lunes y jueves, sacá los residuos reciclables, papeles, plásticos, cartones, metales, vidrios. El resto de los días, los no reciclables, como por ejemplo, restos de comida, restos de jardín y pañales. San Miguel, ciudad consciente. Municipio de San Miguel.